buenas tardes amigos en el canal el día de hoy vamos a colocar unas pilas de reemplazo esta pila ya está muy baja ya la cargas y solamente proporciona muy poquitos amperes vamos a cambiarle estas pilas bueno no las vamos a cambiar las vamos a añadir para que aquella siga funcionando y éstas la sigan manteniendo esta pila es de 3 amperes estas cuatro pilas nos hacen aquí 3 amperes y 3 amperes o sea que nos dan entre todas ellas 9 amperes pero ya bajitos ya no no crean que mucho pero de todos modos nos van a dar la vida como que si fuera la batería original ese restito que le queda esta batería y más los 3 amperes que nos van a garantizar 3 y 3 son 6 amperes reales y aquella nada más tendrá no sé posiblemente un amper entonces vamos a ponerle estas pilas para hacer que viva todavía la bocina y los dure por mucho tiempo funcionando este si gustan pasar a ver a mi canal otros vídeos donde le cambio el módulo y donde le hago una reparación que se cayó la bocina ahí lo pueden ver en mis vídeos muy bien lo primero que vamos a hacer es en esta parte donde unimos nuestro módulo de carga aquí mismo en estos cable citos vamos a unir positivo y negativo y estas pilas las vamos a colocar aquí aquí los vamos a pegar muy bien comenzamos bien ya hemos soldado los cables aquí de cada una de las conjuntos de baterías ya los hemos soldado aquí a este cable citó que es el que ya habíamos soldado anteriormente con nuestro módulo que está saca hasta abajo hasta aquí adentro aquí en esta parte espero lo puedan ver y apreciar muy bien pues eso es todo muchachones ya no más nos falta encintar estas piezas le vamos a poner su cinta aislante y cerrar la bocina y ya tenemos una bocina que nos va a durar si esta pila le daba a esta bocina originalmente cuatro horas de uso ahora con estas dos pilas le vamos a dar ocho horas de uso y entre más pilas le ponemos aquí tenemos más pilas y entre más le pongamos más tiempo nos va a durar pero con eso es suficiente no necesitamos tanto para poder seguirla escuchando muy bien muchachones pues vamos a proceder a armar ya a aislar muy bien muchachones pues ahí tenemos otro arreglo más ahora le pusimos más pilas a esta bocinita si gustan pasar a mi canal para que vean los otros vídeos como irla reparando poco a poquito y pues bueno muchachones que tengan un excelente día